Churururú, churururú Te estoy sintiendo el frío y aún no llega la tarde La noche pinta oscura y no puedo correr hacia vos Afuera llueve desde mi ventana Yo sueño que por fin vuelva la calma Para poder volver a verte sonreír La vida a veces tiene misteriosos caminos Para que valoremos lo que es importante de verdad Saber que si me cuido yo te cuido Y en la distancia seguimos unidos Y si nos vemos todos el sol volverá Ven, suelta tu voz, canta conmigo No, el miedo nunca es el camino Si, con la esperanza de estar vivos Tú me cuidas, yo te cuido Ven, juntos cambiemos esta historia No, no más ni tres es mi derrota Si, por quien está y por quien se ha ido Un nuevo amanecer unidos Churururú 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 A veces es difícil conservar la esperanza Conservar la esperanza Más cuando el panorama está lleno de tanto dolor Lleno de tanto dolor Pero aunque te parezca No estás solo Y aún en la distancia De algún modo De algún modo Podremos hoy cantar a una sola voz Es un tiempo bueno para repensar Que la vida es frágil Que esperar no es fácil Es un tiempo bueno para valorar Lo que es esencial Lo que quedará Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará, pasará Es un tiempo bueno para apreciar El olor del pan La vida de papá Es un tiempo bueno para cultivar Un mundo más cuidado Un mundo más humano Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará, pasará, pasará A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas, siente el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia Te deja llevar No te olvides Comprarle un traje nuevo a tus sueños Y verás Y verás Que la vida viene y va Como un vas Un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar A veces te aferras de un viejo disfraz De aquel que no sufre con la soledad Corre el riesgo Amar aunque te duela siempre es bueno Y verás Como todo viene y va La vida es un más Un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Muerde la vida con uñas y dientes Muerde la vida con uñas y dientes Muerde la vida con uñas y dientes